como estamos amigos gairos aquí su amigo marquez una vez más con ustedes enseñándoles las copetonas que acabamos de agarrar y el pues el trío que acabamos de agarrar y pues orgulloso de estos copetones pues calidad la mera verdad me gustaron mucho estoy muy feliz con la compra este como les digo si están interesados valen 2800 el trío y pues wow muy bonitas esas pollas me las imaginé pues más feas pero no tan muy bonitas muy finas la pluma bien bonita y ahí ustedes la están viendo ahí aquí les tomamos unos vídeos para que ustedes la miran y como les digo pues muy fino sangre es directa del junior bell aquí para la gente que dice que no hay de esos del junior bell pues aquí están mira aquí muy finas estas gallinas y salen color cremita pues salen de los dos pero a mi me gustan estas cremitas estas están más bonitas se ven más finas y pues aquí está el gallo barbón edad y no y ahorita lo revisamos en el copete todavía le va a salir más copete se va a estar bien copetón el gallo aquí y pues orgulloso muy feliz con esta compra estoy muy feliz con lo que me mandó y pues aquí ya como les digo sacar en delante para la gente que va a ver que está interesado de estos chanzas soltemos unos unos pocos para el próximo año ahorita lo que me voy a enfocar más quiero sacar con clarete y quiero sacar con el con el cabón así en dos líneas verdad amigos y pues para sacar los famosos cabos con copetón y pues mira wow esta está muy bonita me gustó más esta está más barulita más más altita más cuerpuda y pues como les digo muy feliz con esta compra si para mí si estoy contento con lo que gasté para agarrar estos animales como les digo nuevo experimento hay que experimentar aquí con las líneas como les digo estas líneas del junior bell fueron las que les hicieron los famosos eso nos tienen que dejar fino y también no son muy grandes de tamaño no son muy grandes este pesa como 5 libras pero los cuerpos que se cargan y muy saludable que están estas gallinas y el gallo también como les digo estoy muy feliz y orgulloso y orgulloso de compartir estos vídeos con ustedes también para la próxima semana nos llega otro trío de veo plumbers y para la gente que está interesada eso los veo plumbers él los vende a tres mil dólares el trío o mil el pollo o la polla y pues como les digo hay que gastar amigos para tener buenos animales como les digo aquí porque ya pues mucha gente quiere barato y pues se enoja porque con lo que mandan como les digo estos animales pues si están caros pero como les digo hay que tener bueno aquí tener bueno la gallera aquí marques ir a los marques copetones edad ya no me pusiera muy orgulloso muy feliz que estoy con esta compra que hice muy bonita sus pollas y pues como les digo esperen con el asil ahora falta de que nos llegue el asil de los bill plumbers y ahí también vamos a mostrar la placa ahí pues estos también están plaqueados y ahí están las plaquitas ahí y pues como les digo amigos orgulloso de compartir este vídeo no se los olviden dame su like díganme que piensan tengo planeado meterles puras claretes a este hacer hacer tres lotes queremos hacer tres lotes meterle copetón en un lote en otro lote meterle claretes y en otro lote hacer con gol a ver cuál nos resulta mejor pero pues ya que se llegue a la crianza edad no si este y yo sé que las gallinas clarete con copetón están muy bonitas se porque yo las he tenido antes no más como les digo perdí la línea de los copetones y pues ahora sí me fui con las sangres directas del junior belt y pues como les digo amigos orgullosos ¿verdad? ahí disculpa si lo digo mucho nomás que estoy muy contento con esta compra que hice y pues ahí está la calidad del animal así lo vamos a dejar con las barras para que se miren feo ¿verdad? para que no se lo roben a... para que no se lo roben no pues sí amigos ahí dejen sus comentarios y ahí estamos saludos de su amigo Marquez gracias Gracias. 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 Gracias.